Hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña de este platito de Ubercheek que es el de Love and Marriage 3, ok, entonces bueno, lo acerco para que ustedes lo puedan ver ok, y bueno, tenemos las rosas, corazones, la palabra amor, OXOX, tenemos algunas frases aquí tenemos para poner este de un color y el contorno de otro, igual este corazón, puedes ponerle distintas frases en medio una abejita, estas flores, podrían llamarse flores, más corazones, más rosas, este que es de encaje, esta imagen, más corazones más corazones, otra de encaje, la palabra amor, ahí están los labios, el cupido ok, entonces bueno, lo que voy a hacer es que voy a estar tomando las imágenes con este estampador de Ubercheek ok, y mi esmalte negro de mundo de uñas ok, entonces bueno, lo que voy a hacer es que voy a estar tomando las imágenes con este estampador de Ubercheek ok, entonces bueno, lo que voy a hacer es que voy a estar tomando las imágenes con este estampador de Ubercheek ok, entonces bueno, lo que voy a hacer es que voy a estar tomando las imágenes con este estampador de Ubercheek ok, entonces voy a estar tomando las imágenes con este estampador de Ubercheek ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a estar tomando las imágenes con esta oportunidades con este estampador de Ubercheek ok, entonces en mi mente es que voy a tener un robo que voy a llegar a vender tu estampar de Ubercheek ok, entonces vamos a vomitarte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero y les haya gustado, no olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal, compartir y bueno en la cajita de información va a estar el link directo hacia este platito. Nos vemos hasta la próxima. Bye.